¡Vocero del movimiento católico venezolano! Doily Hernández es nuestro invitado en la tarde de hoy en Diálogo Abierto. Doily, hablábamos de la conferencia episcopal venezolana y bueno, te voy a preguntar, ¿cómo está la conferencia ahora mismo? Mira, la conferencia episcopal es un cuerpo colegiado, lo forman parte de todos los obispos y arzobispos y vicarios apostólicos que hacen vida en el país, en las distintas diócesis, arquidiócesis y vicariatos apostólicos. Bueno, ellos tienen su junta directiva, no voy a decir que es un sindicato, pero casi una estructura así, pues tienen su presidente, su vicepresidente, su secretario general y sus distintas comisiones de trabajo, pues, que pueden tener diferencias, pero ellos dirimen sus diferencias internamente y no se hacen públicas, porque es como, o sea, entre como, coloquialmente entre bomberos, ellos no se pisan la manguera. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero no voy a salir en la calle a decirlo. O sea, que sí puede haber allí adentro integrantes que no estén de acuerdo con lo que está pasando, ¿cómo ellos están...? Cómo ellos están manejando la situación, es que son los mismos, o sea, tú ves los distintos líderes eclesiásticos que hacen estas convocatorias, siempre son los mismos, Diego Padrón, López Castillo, ahora el nuevo de Trujillo, el de Cumaná, el de Ciudad Bolívar, o sea, en Caracas, el cardenal Urosa, muy lamentablemente decirlo, mira, ha tomado una postura que el cura que no lee los comunicados de la conferencia lo tacha y manda a sus observadores a ver si el cura está leyendo el comunicado, y eso es muy lamentable, porque es como una persecución entre ellos mismos. A propósito de la conferencia episcopal, estuvo el día de ayer reunidos con el Papa Francisco, ¿qué salió de esto? ¿para qué acudieron ellos allá? ¿Llevaron una lista, si tengo entendido? ¿Qué salía en esta lista? ¿Qué le dijeron al Papa? Mira, ellos mataron como dos o tres pájaros en un solo tiro. Primero le solicitaron a audiencia al Papa, el Papa en ningún momento los convocó, ellos más bien le solicitaron a audiencia al Papa, el Papa como buen pastor, y tiene que recibir todas las directivas de las conferencias episcopales internacionales de los distintos países, anualmente o bien anual, en la conferencia episcopal le pidió una audiencia al Papa, entonces se la concedió y ellos asistieron a hablar sobre un tema específico, la situación país. En su vocería, bueno, Monseñor Diego Padrón, presidente de la conferencia episcopal, estuvo acompañado por Monseñor José Luis Azuaje, que es el obispo de Trujillo y primer vicepresidente, Monseñor Mario Moronta, que es el segundo vicepresidente y obispo de San Cristóbal, Monseñor Víctor Hugo Basave, que es el obispo, si no me equivoco, de Yaracuy, creo que por ahí debe estar, pero él es el secretario de la conferencia episcopal venezolana, en compañía de los dos presidentes honorarios que hoy tiene la conferencia episcopal, que son el cardenal Jorge Urosa Sabino, el obispo de Caracas, y ahora el cardenal Baltasar Porra Cardosa, su obispo de Mérida, que también funge como presidente de honor de la conferencia episcopal, bueno, ellos se reunieron con el Papa, le entregaron un dossier, tengo entendido que fueron dos dossiers, o en uno de los dossiers iban los últimos fallecidos en las protestas en Venezuela. La lista, la lista de los fallecidos. La lista, sí, sí. Le entregaron esto al Papa, le entregaron también una carpeta, donde estaban todos sus comunicados que ellos han emitido a lo largo de los últimos dos años, y el presidente de la conferencia episcopal le hizo un bosquejo de esta situación de la constituyente, la postura de la iglesia en Venezuela, y bueno, el Papa lo recibió como tranquilamente, hizo algunos intercambios de palabras con ellos, y les entregó pues algunas cosas enmarcadas dentro de la religión, un rosario, algunos libros, algunas exhortaciones del Papa, y sí les dio una tarea, y eso está en el boletín oficial de la Santa Sede, vayan a Venezuela, practiquen la concordia, busquen la unidad, trabajen por la paz del país. Esas palabras claves que el Papa les dijo ayer, o sea, le deben de retumbar. Eso es público. Eso es público. Está en la página oficial del Vaticano, lo que pasa es que los medios de comunicación, aquí en Venezuela, antes diversado, este encuentro, solamente apoyados en las palabras, o en una rueda de prensa que tuvo el obispo Diego Padrón en Roma, pero ahí pues, eso está público en la página del Vaticano, uno puede meter cuáles fueron las sugerencias del Papa, en Radio Vaticano, se puede encontrar incluso hasta la noticia de ahorita, que el Papa le dijo diálogo, concordia, paz, amor, y la unidad de todo. Bueno, aparte de la cercanía, pues está cercano al pueblo fiel, que yace en Venezuela indistintamente sus colores políticos. Pues esas fueron las palabras claves del Papa Francisco, incluso, y les recordó la carta que le envió el 5, le ratificó, mejor dicho, se la recordó y se la ratificó, la carta que le envió a todos los obispos de Venezuela, el 5 de mayo, donde los invitaba, primero decía que estaba cerca de la situación, con la situación que está viviendo Venezuela, y los exhortaba a ellos a hacer puentes de diálogo, de misericordia, de amor, de perdón, y creo que esas palabras que tiene esta misiva del Papa Francisco enviado a ellos, mira, no se ha cumplido, realmente, porque si yo, sacerdote, yo, obispo, mi jefe mayor, el jefe de la Iglesia Católica, me invita al diálogo, mira, tú, Daniel, o como obispo de Barquisimeto, agarra y siéntate con oposición y con el oficialismo, y usted es el portavoz, póngalos a dialogar, y usted que sea el árbitro, no es necesario de buscar observadores internacionales o que venga el mismo Papa, como pedía la conferencia de Pico Paro, los opositores en Venezuela. Sí. Doyli, todo esto que se está dando ahora, la lectura de esos comunicados, la postura que han tomado sacerdotes, arzobispos, ha hecho que se pierda un porcentaje de los católicos en las iglesias. Mira, efectivamente, desde que empezaron la confrontación de la conferencia episcopal con el Ejecutivo Nacional, desde el año 1999, de la llegada del presidente Chávez, que empezaron esos enfrentamientos, porque el nivel de asistencia, de afluencia a la feligresía en todas las iglesias a nivel nacional ha decaído, y lo digo muy responsablemente, no tengo las estadísticas exactamente, pero yo creo que del 95% que éramos católicos en Venezuela, o 96% ahorita, rondamos el 78% y cuidado que menos. Y con estas situaciones... Pero de seguro siguen siendo católicos, pero asisten menos a las iglesias. Menos a las iglesias. No, pero ojo, la iglesia católica ha bajado, pero se han incrementado las iglesias protestantes, los hermanos evangélicos, los hermanos testigos de Jehová, los hermanos de la iglesia del Espíritu Santo, de la iglesia petencostal, o los aventistas, esas iglesias están cada día más llenas. ¿Pero por qué? Porque no encuentran en esa voz del pastor, mira, yo antier me metí en un barrio en Caracas, por el 23 de enero, una señora de 80 años, ministra, y yo me acerqué a la señora, y me dijo, y yo le dije, me dio el Cristo, me dijo, hijo, yo era ministra, y me alejé de la iglesia hace tres años, porque el padre empezó a hablar de política. Yo me fui a confesar con el padre, y el padre lo que me estaba, era dando un jarabe de lengua, en contra del gobierno, o sea, ¿cómo busco yo paz en la iglesia? Y dejé de ir a mesa, y eso lo vemos en todas partes, o sea, tú vas, la persona humilde que va a la iglesia, hoy en día no va, las grandes iglesias que se llenaban, hoy en día, mira, eso es una ausencia espantosa, espantosa, y bueno, estadísticamente, en el 2011, a la misa de la Virgen del Valle, asistieron 65 mil personas, y el año pasado, el mismo 8 de septiembre, en la misma fiesta, cinco o seis años después, asistieron 10 mil personas, y eso es grave, o sea, para la iglesia, eso es grave, entonces, mira, en vez de buscar la unidad, la reconciliación, en vez de hacer unos buenos, unas buenas campañas de evangelización, lo que nos estamos agarrando los hermanos, unos con otros, y eso no es el deber de ser de la iglesia, porque Cristo evangelizaba a todos por igual. Claro, Doily, pero es como un poco, no sé si contradictorio decirlo así, de esta forma, porque justamente, como le había mencionado, lo que pasa con la procesión, las personas buscan la paz, y el acercamiento a la religión, y entonces, ahora por esto se están alejando, ¿todas las iglesias creen que están enmarcadas en la política? Mira, hablo responsablemente de la iglesia católica, que es la que profeso, y no he visto, he visto que las otras creencias están full cada día, y hay más iglesias de esas, que nacen, que son apéndices, pues, de las matrices en sus estados, en sus municipios, en cuanto a la procesión, hablamos que, ojalá que se viviera en, la procesión se viviera en Pascua, pero una paz verdadera, lo que le dije hace rato, porque en Cumaná, se lo dije al principio, el obispo de allá, convocó una marcha también, ah, por la paz y la vida, ¿y en qué terminó la marcha? En un proselitismo político, o sea, lamentablemente, lo que fueron de un bando y de otro, se estaban quejando, de la situación que vivieron en esa, en esa procesión, con las diferentes imágenes, y los diferentes estandartes, en las cofradías, que fuimos capaz, y que encontramos un discurso político al final, del que dirigía la marcha, que era en este caso, el arzobispo de allá. Salen con todo menos con paz. Sí, salen con todo menos con paz, mientras que tengamos odio, en el corazón, nunca vamos a lograr la paz, y el odio, tienen que empezarlo a sacar nuestros pastores. Doyli Hernández, es nuestro invitado, en la tarde de hoy, al regreso vamos a estar con él, en la parte final de nuestro programa, pero antes de ir al corte, vamos a escuchar, la locución del vicepresidente de la república, Tarek El Aizami. Si buscas Radio Vaticano, y después... Tenían secuestrado a un camión tipo volqueta, de plataforma, un mezclador de concreto, y luego, también se produce, el secuestro de un camión tipo cesta, que lo intentan, quemar dentro de las instalaciones, de la dirección ejecutiva de la magistratura. Fue en minutos antes, y luego, se da este desenlace fatal, donde el joven, intentó lanzar un mortero, al piquete de la policía, se, con su acción, incendió, otro que tenía en su bolso, no logró a tiempo, despojarse del bolso, y provoca la explosión, que le causa, segundos después, la muerte. Es lamentable. De nuevo, repudiamos, la violencia, y el llamado, de la dirigencia opositora, que a esta hora, no se ha retractado, porque inmediatamente, ocurrido este hecho, lo dijimos ayer, hoy lo volvemos a repetir, salieron, desesperados, muchos ni siquiera conocían, el nombre de la víctima, solamente, para imponer, la terrible manipulación, y con ello decir, que fue el gobierno, del presidente Nicolás Maduro, y fueron los organismos de seguridad, quienes le provocaron la muerte, este es joven, y no se han retractado, son los asesinos verdaderos, son los que están detrás, de este espiral, de violencia terrorista, quiero iniciar, esta presentación, para mostrarles, las primeras imágenes, esto fue, minutos antes, de los hechos, que nosotros ayer, denunciamos, fíjense que, aquí está, el joven, no, él es el joven, Neomar Lander, Lander, ayer dijimos, que tenía, una suerte, de protector, o peto, con unas, inscripciones, yo soy libertador, decía él, decía, lo que él usó, como protector, y le dijimos, de la máscara, que tenía, unos filtros, con, una característica, similares, o uno, un borde, de color amarillo, esto es un dato, de interés criminalístico, el guante, que él usaba, en la mano derecha, ahora, fíjense ustedes, hicimos un zoom, él portaba, a la hora, de, de esta fotografía, que está encima, del camión, mezclador, de concreto, que fue, secuestrado, y luego incendiado, en las adyacencias, de la avenida, Francisco de Miranda, fíjense que él portaba, un mortero, aquí está el mortero, aquí está la mecha, y aquí está, el mortero, y en su mano izquierda, un, yesquero, de color morado, si, vamos, siguiente lámina, y luego, ya, vamos a mostrar, una secuencia, que hemos tomado, de los videos, antes de ver el testimonio, de uno de los testigos, que presenció, todo lo ocurrido, fíjense que, ya, aquí, Neomar, está de espalda, corriendo, en sentido oeste, hacia la avenida, Francisco de Miranda, y ya, lo bordea, una, un humo, ya vamos a ver, la siguiente lámina, la siguiente lámina, fíjense, este es el momento, donde, le estalla, el artefacto, Diálogo Abierto